Luego de varias sesiones de negociación, el secretario del Trabajo, Miguel Romero, anunció que la Unión General de Trabajadores y el Departamento del Trabajo firmaron un acuerdo económico durante la tarde de ayer. Entre los acuerdos allegados, los empleados unionados recibirán un ajuste salarial mínimo de 50 dólares mensualmente en efectivo, que sería efectivo el 1 de abril del 2012 con motivo de la implantación del plan de clasificación y la correspondiente escala de retribución, además de un bono no recurrente, el cual se pagará en dos plazos.